No, estamos juntos de Argentina Los que suspiran, somos tú y yo en esta noche Amén Bueno, 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 bueno Basta, lo que es un sastre ¿Por qué no te vas a un calabonque si querés cantar? ¿Colotudo? ¿Hace algo? No quiero cantar más en evento Mi amor, no empecemos de nuevo con esta conversación No lo vamos a discutir ahora No tengo trabajo, no tengo piano, no tengo nada Bueno, ¿me tenés a mí? ¿Qué hago? ¿Me pongo un maxiquiosco? La balada romántica es lo que vende, Martín No nos quieren pagar ¿Y vos crees que te iban a pagar con el quilombo que armó tu mujer? A ver, ¿vos a quién le estás hablando? ¿A mí o a Mechi? ¿Mechi? Sí, Mechi, Mechi, la boluda de tu exnovia que te llama cada seis meses para ver cómo andás ¿Sabís con Sol? Sí Menos mal que con Sol no tuvimos hijos Estoy embarazada ¿Y Martín qué te dijo? No, no le dije nada todavía Les quiero dar una noticia Sol está embarazada No, me vas a hacer una cosa así, no lo puedo creer ¿Y qué querías que hiciera? No me quiere prestar más plata Se cortó la luz Eso fue un disparo Anoche cuando nos íbamos a dormir escuchamos unos ruidos rarísimos en el piso de arriba Anoche, imposible El señor Emilio se fue de viaje ayer a la tarde, ustedes deben estar confundidos Hay claros signos de violencia Yo me voy y vos también, antes que nos encuentren acá nos culpen a nosotros Hola ¿Quién es? Mercedes Mechi, Molina Roca ¿Qué haces con el teléfono de él? ¿Dónde están? Ah, está en el baño Pero ya va a estar por venir, eh Ay, forra de mierda Te voy a matar Me interesa hacer algo con vos Tenés un gran futuro Y acá tenés el contrato Vos vivís pretendiendo ser una estrella de rock y cantás en casamientos y me culpás a mí por eso No me voy a quedar acá en esta casa clavada toda una vida criando hijos mientras vos das clases de música Porque me deprime ¿Pero quién habló de hijos? Nadie habló de hijos Che, pará con la patita, gozá conmigo Está trabajando la chica, por favor Hoy cuando me fui y te dejé Me quedé pensando que Hoy puedo ser alguien gracias a ti Estamos juntos, Argentina Buena vida, cuídense y gracias Gracias.